Porque está con nosotros, vuelve a LAM, como todos los años viene, vuelve la señora Graciela Alfano, bienvenida a LAM. ¿Cómo estás, Grace? Gracias, Ángel, por recibirnos. Gracias por venir. Por recibirnos, ¿viste? ¿Con quién más viniste? Es que soy mucha. Son muchas en una. Andrea, Janina, Pia, Nasa y Estef. ¿Viste? Tenemos nuevas compañeras. La doctora Rosenfeld hoy no está. Y está... ¿Vuelve? ¡Ah, esperemos que no! ¡Esperemos que no! ¡Esperemos que no! ¡Esperemos que no! El jueves. El jueves. ¿Te gusta Rosenfeld como panelista? Yo coincido un poco en esto con Janina. Panelista como panelista no. ¿Coincidís con Janina? Con Janina coincido cada tanto. Me gusta. Muy cada tanto, pero coincidimos. Bastante seguido no te hagas. Y en esto me parece que no. Qué peligro, las dos juntas. O sea, yo te hago una pregunta. No te gusta. Es que yo te hago una pregunta a vos. A ver. Si vos estás hablando de todos los personajes que hablas, si tenés la abogada de los personajes acá diciéndote no, de este no, de esto no lo digan, es como ponerte un auto bozal, ¿viste? O sea, no se puede. Pero ella nunca dijo eso, ¿eh? Que no podíamos hablar de la gente. Capaz que se incomoda un poquitito, pero ella jamás. Antes de que arranca el programa, enloquece a todos para bajar temas. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, no sabía eso. Ah, ¿ves? Eso no lo sabía yo tampoco. ¿Qué? No me pongas tal nota, esas cosas, no sé. ¿Nunca te pasó? Graciela nunca me lo hizo. No, Graciela, no. Al contrario, me decía, hablemos de esto, hablemos de lo otro. Háblemos de lo que se te da la gana. Vos sos como Carmen, extorsiónenme, mándenme coche. Pero, por supuesto, si esto se trata de poner todo afuera. Es lo que yo decía, hay que tener para sentarse en la silla y bajar. Si vas al camarín del conductor y... Pero mirá a Nazaré, no quiere hablar de nada tampoco. No, vos lo haces al aire. Dos meses que la tenemos acá y no quiere hablar de nada. Pero yo coincido con la que hice. Perdí la memoria. Ojo, ya que me tiraste que no, yo te tiro la verdad, ¿no? Esa cosa que te quiero... Sí. A mí me parece que estás un poquito desdibujada. Eso termina mal. Está desdibujado. Y vos tenés una historia. Sí. Mirá que ella la rompió como angelita. Sí, ya lo sé, ya lo sé. La historia, el caño, qué sé yo, todo lo que te pasó. Y vos tenés que venir a hablar de acá, porque es lo que la gente quiere. Ya lo sé. Porque si de pronto se es... Pero yo lo entiendo, Graciela, y yo lo comprendo, ¿eh? O sea, te llamé en un mal momento. Estoy en otro momento. La respuesta es... Sí, estoy en otro momento de mi vida. Yo no tengo la espalda que tenés vos para sentarte acá y decir, la verdad, sí, me acosté con... Ay, dejáte de hinchar. Vos tenés espalda. Te lo juro que no. Has dicho barbaridades en televisión. Pero en otro momento de mi vida. Se ha separado en vivo. Sabés que sí, pero en otro momento. Hoy yo no haría un montón de cosas que hice. Un montón de cosas me arrepiento, las veo. No, está bien. Y está bien que no las hagas, porque hiciste muchas cosas y te fuiste a la banquina. Sí, claro. Pero hay otras que tienen que ver, y esto lo hablo en serio, con lo más mediático, con el show, con la pavada. Sí, con la palabra filosa. No matás a nadie si te la juegas un poco. Pero además es el personaje. Entendamos que no estamos hablando de tu vida. Estamos hablando del personaje que cada uno construimos. Pero, Graciela, yo te voy a hacer una consulta. Yo, por ejemplo, soy una vieja chota que me habla pendeja, que digo lo que se me canta, que hablo de mi vida sexual. Y yo voy con ese personaje. ¿Vieja chota no soy? Acá sentadita, haciéndole la rubia tonta, haciéndole linda. Oye, me encanta. Y a tus hijos le encanta, y a tu familia le encanta y no le molesta. A mi familia un poco no le gustan muchas cosas. Es una pregunta. Sí, es una pregunta. A tus hijos no les molesta nada. Que mamá cuente nada. No, no, concretamente te voy a contestar porque le hicieron una nota muy linda. Agradezco a Cristina Pérez en el noticiero, los herederos. Y le preguntaron claramente, che, vos cuando eras pendejo, ¿te hubiera gustado que tu vieja se tapara más? Y él le contestó, de nuevo. Le contestó porque ya le había contado la anécdota. Le dije, mirá, yo era el pendejo de ocho años que quería que mi mamá se vaya con lentejuelas rojas a las once de la mañana y con tacos a comprar el kiosco. Y sigo siendo esa. Me encanta. Y la vieja que tengo, me gusta. Pero una cosa es la vida privada y... No sufriendo. Por eso, Graciela, estás hablando de dos cosas. Una cosa es el trabajo, mis hijos también. Barbie ve Playboy y está orgullosa de mí. Mis tres hijos están orgullosos. Y otra cosa es que yo me siente acá en LAM y el primer día ya Rial me hable, por ejemplo, por hacerme la picante de mi marido que falleció. La verdad, no tengo la espalda. Hay personas que tal vez tienen más espalda. Bueno, pero eso es un carpetazo feo. Te estás yendo a un extremo, ¿no? Bueno, fue el primer día, Shani. Bueno, pero porque estamos hablando de Rial. Fue el primer día. O sea, Rial te arruinó. No, Rial te arruinó. Claro, me hizo tipo, ¿viste? Cuando te parás y te ponen una piña y decís, no tengo ganas. La verdad, no tengo ganas que me peguen una piña así. Porque Barbie se la ve liberada. Dentro de todo, es una piba que te apoya, que es divertida. No, olvidate. Porque, perdón, es tu personaje. Yo digo, creo, perdón, ¿eh? Yo no soy nadie para recomendar nada. Me encanta, me encanta. Una recomendación es saber lo que la gente quiere ver de vos. Yo lo sé. Y para hacer el cambio tiene que haber como un proceso. Pero uno tiene que estar dispuesto a eso. Uno tiene que estar dispuesto. Por eso vos lo hacés muy bien. Lo hacés muy bien y entendimos que te fuiste. Estefi es una muy buena periodista. No, no te rías tanto porque te la voy a... Viste, cuando a mí me preguntan yo digo la verdad. Y yo creo que tenés un poco que copiás a Janina. Pero en esto te voy a decir algo. Hasta en los tonos. Mirá que yo te escucho. Pero, o sea, una buena, que sos una buena periodista. Y una que para mí podrías corregir. Porque justamente para seguir los pasos de aquella señora hay que tener una espalda grande. Y no terminar llorando en la casa. Porque con todo lo que le pasó y le dijeron. Es decir, si no tenés esa espalda... Totalmente. ...vas a sufrir. Totalmente. Yo no me veo en nada parecida a Janina. Absolutamente en nada. Pero reconocés que la picás un poco. Que soy picante. No, que la picás a ella para que salte. Es que yo siento que ella salta por cualquier cosa. Ah, sí, bueno. Sí, eso no es novedad. No, hay muchas cosas... Saltadora profesional. Yo soy muy atrevida. Se picó. Claro. Vos te hacés la boludita, pero lo buscás. Porque después va así... Te provoca. Es que para mí lo que pasó ayer fue una pavada. Es una pavada. Y hoy dije, ay, hoy voy a estar en paz en el programa. Espero que nadie me diga nada. Sefi, cada día que llegaba, cuando empezó el programa, todas las noches... No se pagan para estar en paz. Claro, si ibas a tu casa y te victimizabas del programa, de nosotras. Vos lo hacés a... Estás todo el día buscando. Si no te interesara esa pica, no la buscás. Yo no la busco. No, yo lo que siempre sostuve y sigo sosteniendo es que para mí la versión era otra respecto al tema de ayer. Yo no te estoy hablando de eso. Eso dije en las redes. Me lo decís en la cara, ¿no? Ya te lo dije también. No, de coach. Aparte, coach se escribe coach, no coach. Y escribí rápido, sí, mira, no puede pasar. Voy a seguir errándole. Sí, sí, sigamos con los personajes porque aquella, por ejemplo, Pía. Pía. Pía me encanta porque Pía... La gerenta para vos, soy la gerenta, la futura gerenta de un canal de televisión. Pero ahora estamos otro día. Yo te estoy viendo el personaje tuyo. Es un poco el que no se mete, el que queda bien, el que acompaña a Mirta Legrán, ¿viste? Obvio. Tengo esa imagen que vas como de la mano, ¿no? Le mando un beso a chiquita, está preocupada. Y sí, estás un poco en eso de quedar ni bien ni mal con todo el mundo. Ese es un poco tu personaje. El de Andrea es un poco, ¿viste? No sé si te llega a la cara. ¿Estás como...? ¿No le llega la sangre a la cabeza? ¿Este es como así, como en pedo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo en pedo? ¡No! ¿Eres no? ¿Piedad el pedo? ¿Piedad el pedo? No, perdón. ¿Estás borracha, Andrea? ¿Es agua eso? No, pero... No, somos agitarianas. Obvio. ¿Viste que a veces estamos medio como en pedo? Claro, sí. No nos importa nada. Pero soy una gran profesional, eso no lo puedo... No, ni hablar. No viene el apoyo de Ángel hace años. No, por supuesto. Y última, last but not least, la señora... La señora... La ausente. ...Janina. No, no, no. La ausente no le gusta a ella, la ausente. No, no, pero labura de jodida. O sea, nadie quiere que Janina te diga, ay, qué lindo es todo. Claro. La señora como que se viste re bien, pero tiene esa cosa chismosa de la chona, ¿te acordás de la chona? Es la chona bien vestida. Es la chona bien vestida. Y a la chimenta y con todo eso. Vos me dijiste que le conteste más a Janina cuando viniste a Mañanísima. Ah, vos le metiste fincha también. Sí, me dijo, estás muy callada, tenés que contestarle más, cualquier cosa, decir que sos mi amiga. Pero una cosa es contestarle y vos decís que eso me va a asustar. Y otra cosa es imitarla. Imitarla y mandarte hasta ahí, tenés que tener la espalda de la señora. Es que es imposible imitarla si no tiene sentido imitar a una persona, somos cada uno único y repetidos. Hay mucha gente que busca un norte y lo sigue. Yo no me veo parecida, pero en absolutamente nada. No te escuché, perdón. Digo las cosas son... Chona, Chona. Bueno, y a vos no te dejaron ser allá en el programa, en socios, ¿qué te pasó? ¡Opa! Se despertó, se despertó. ¡No sale nadie! ¡Oh! ¡No, no, no! Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo el análisis. Dejó de eso. Quiero saber, quiero saber. Analicemos tu ex programa, analicémoslo. La querías despertar, ahí la despertaste. Bien, adiós, gracias. Bueno, ahora pasemos la radiografía de los bailarines. A ver, ¿cómo era la cosa? A mí no es que nadie me deja hacer ni no me deja hacer. ¿Vos te quejaste que bailaban y que no te dejaban hablar? Yo era... A vos te encantó eso. Me encantó. La gran revoleadora de brazos. ¿Viste? Como uno me dijo, mira, me dice, ¿pero qué estás haciendo? Y estoy revoleando los brazos. O sea, Carmen Barbieri lo dijo en el programa. Mi viejo empezó como clac, aplaudiendo. Pero vos no terminás la carrera como clac. Viste que lo único que estás haciendo es aplaudiendo. Por más que apoye o no apoye, hago lo que puedo. El programa, yo no fui contratada por Fallaren, ni por Radio Suite, sino por... Te hago una pregunta antes de que sigas con eso. ¿Es verdad? Yo te vi, no sé si el primero o segundo programa, que alguno de ellos dijo algo, como que vos no te habían contratado ellos y que fuiste de último momento una panelista y vos que ofendió eso, que no estuvo bueno. No, no, es que me ofendió, lo pregunté, porque yo quiero saber qué pasó. Porque había una nota que decía, ella fue como llamada última. Sí, exacto. Y él como que dijo, tuve que luchar mucho por mis panelistas con el canal. Como a mí me había elegido el canal. La lógica, la inteligencia de ese flaco, o sea, a mí me impusieron. Y yo no quiero estar impuesta, porque uno cuando viene a un panel... Que te elija el conductor, obvio. Vas a ayudar al conductor. Cuando viniste al AM te elegís yo. No lo vas a ayudar, entonces, ¿qué te haces? ¿Y vos sentías eso? ¿Eh? ¿Sentías que ellos tenían esa sensación? No, yo se lo digo, yo no siento nada, yo pregunto, no supongo, como dicen los toltecas, flacos, ¿qué te pasa conmigo? ¿Te pasa? No, fuiste la primera, bla, 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 bla. ¿Eh? Los toltecas dicen, che, flaco, ¿qué te pasa conmigo? Los toltecas más modernos te dicen, che, flaco, no, la suposición es pregunta. ¿Pero el primer día te sentiste mal? No, yo te voy a decir qué me pasó el primer día. Porque yo te veía, y la verdad que al principio yo te veía bien, no te veía mal. Mira, ¿vamos a hablar la verdad de la marca de nacimiento de socios? Sí, por favor. Tiene una marca jodida, porque ustedes recuerdan el incidente que tuvo con Jorge Real en el primer programa. Entonces Adrián se pone muy mal, yo traté de ser súper empática. ¿Qué no subo bueno? No jugo, no sé qué pasó entre ellos, pero lo que quiero decir es que fue una cosa fuerte. Sobre todo esas fotos que todos vimos, etcétera. Entonces yo me pongo empática y realmente trato de entenderlo y entiendo que yo soy una mina que hablo de sexo, que hablo de mis relaciones, que hablo de lo que se me da la gana, tengo una postura. Y cuando primero dije, se pone mal, debe ser por esto, no le gusta que hablen de sexo. Bueno, me voy a bajar un poco los decibeles, me voy a hacer un poco mala tontita, la minita sumisa, qué sé yo. Pero después me doy cuenta que pasa todo el tiempo. Entonces digo, a este flaco cada vez que alguien dice bombacha, calzoncillo, le pone muy mal, se incomoda, hace caras. Entonces yo dije, evidentemente, cada vez que hablo lo pongo muy mal. Y de esto se trata. Pero capaz que solo es con el sexo o era con todo. Cada vez que abrías la boca era. No, más con los temas que tienen que ver con lo sexual. Hay gente que es así, que es mucho más cerrada que otro y que en un programa al mediodía no quiere hablar de sexo. ¿No lo hablaste con él? Pero básicamente contesto a ella. Esto no estoy cuestionando. Le digo, mirá, vos te podés mal con esto, yo no voy a ser de rubia tarada acá diciéndote todo así. O sea, te dejo en paz, hasta luego, bye bye Brasil. Eso es lo que ocurre. O sea, en definitiva, vos te fuiste por fallares del programa. Yo me voy porque realmente no aporto nada y porque al conductor lo pongo de mal humor. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo se manifestaba el mal humor de él? Pero hay dos conductores, perdón. O sea, ¿cómo te dabas cuenta que él se ponía mal humor? Y las caras. Mirá, Beto Cacela hizo un compilado cuando yo le pregunté a Beto, ¿vos te acordás, Beto, que fuiste a Boyari? Entonces él cuenta cuando tuvimos las relaciones con Rodrigo. Que fue hermoso, Rodrigo Alpotro. Y entonces Beto hace en Bendita TV un compilado de las cosas que él contaba y de las caras de fallares. Era un sufrimiento tremendo, ¿viste? Entonces yo decía, pibe, estás sufriendo, yo no vengo para que suba. A ver, yo no necesito nada de este programa, estoy para debatirme, para aportar, para ayudar. ¿Qué estoy haciendo? Sufriendo, sufre el otro como un marrano, me voy. Te incomodabas. Y lo que decía, mi personaje básicamente, no yo. Entonces yo tengo la inteligencia suficiente y lo propongo. Porque a ver, a mí me dicen destrato. Y destrato es, a ver, llegan a un lugar, no te saludan. No hay contacto ocular. ¿No te saludaba? No, no, era como nadie. ¿Ninguno de los dos o Adrián? No, no, las chicas sí, vos lo conoces. Pero ellos no entran, no saludan. No hay contacto ocular. ¿Vos qué hacés? No te sentís incómoda. Yo tengo un mínimo contacto ocular con todas. Con todas. En general nos vemos un rato antes, sí. No, pero dentro del programa, cuando vos querés que hable, hay contacto ocular. Ah, sí. Todo el tiempo. En la dinámica del programa. Si en todo el programa no te miran, no sabés qué pasa. Entonces, cada vez que hablas es un martirio. Entonces digo, flaco, soy un elemento. O sea, te sentías una pesadilla para el programa. Es una pesadilla para el conductor. Para especialmente para Adrián. No, o a los dos. Porque son dos. Está Rodrigo y está Adrián. Dijiste que más Adrián vos. Rodrigo no es tanto, pero sí acompaña la falta de ocularidad. Y ahora, esto de que no saludan, ¿eso era solo con vos o en general? No tengo idea, no tengo idea. Yo me hizo por mí. No, mírala. Alfano no mira a las costas. No, pero para nosotros estamos acá. Vos llegás. Yo veo si no saludas. No, pero ella no habla de la llegada nada más. Habla en el programa. Habla. De la dinámica. Si el conductor te mira para darte paso, ¿no? A eso te refería. Yo hablé con él. Sí, sí, yo hablé a ti con él. Después de un principio, se la pudiste plantear a él. Pero digo, la pudiste plantear a los tres días. Lo que pasa es que como bailan tanto, por ahí no te podía mirar al mismo tiempo. Mirá, él dijo algo que realmente me conmovió. Está en el aire, esto no se puede negar, porque ahora podría decir cualquier cosa, pero en el aire se disculpó por el destrato, porque cuando una persona siente destrato, es destratada. Es así. Se disculparon y me dijeron, no fue mi intención. Bueno, aceptado. Tampoco te quisieron retener mucho. Dijiste, me voy, dije, no me van a dar. Pero ¿cómo me van a retener? No, porque yo me acuerdo que el día que renunciaste, yo lo vi en el de Carmen, estaba mirando eso, porque ese día Carmen iba a hablar de Rodrigo, no sé qué, de la amenaza. Estábamos hablando de Rodrigo. Bla, 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 que de eso entraste a hablar y tiraste la bomba. Vos dijiste ese día, cuando fuiste con ellos después al programa, yo me quedo hasta que termine mi contrato a fin de mes. Eso no pasó. Porque esto lo voy a... A la tarde cambió todo. Es decir, voy a aclarar. Esto que puede parecer extraño, ¿no? ¿Te limpiaron o te fuiste? El contrato lo tengo con Canal 13, o sea, con Adrián Sor, con Pablo y con Coco. Cuando digo, estoy pintada, y no es algo en contra de Adrián ni nada, flaco. Acá no sirve para nada, que me está, a ver, como ñoqui calentando. Por eso, Grace, cuando pasa eso, llamás a Coco o Adrián y decís, ¿cómo hacemos? Tengo una charla, tengo una charla, aceptan que realmente es difícil, bueno, listo, nos vamos. Y decís, mirá, banca fin de mes, el contrato decimos, bla, bla, cualquier cosa esa que se dice para salir elegantemente. ¿Qué pasa? En el medio del aire, que fue realmente gracioso, porque yo en el programa de Carmen y voy, que se me va a rotomotar, ¿viste? Esa especie de stand-up que se me da la gana y voy y entro. Muy divertido. Y muy divertido, ¿viste? Para mí fue histórico. Porque me viste en bolas. Quiero que lo sepas, fue histórico, te conté a mi mamá. Me vio desnuda. Pero bueno, y en el momento, ¿qué pasa? Me dice, y te vas, me voy. Y se marchó y se marchó, chao, porque yo ya tenía pasta cuchinata con los jerarcas, ya está. Ya estaba, todo terminado. Claro, claro, claro. Entonces, cuando vamos al aire, yo, ¿qué sabía que no le habían avisado a él? Yo no tengo idea, yo no tengo por qué avisarle a Adrián Payares que me voy ni que no me voy, qué sé yo. Se tiene que avisar las autoridades. Entonces, me revolé al teléfono en el corte y me dice, ¿qué es esto? Y yo que venía al baño, le digo, un teléfono. ¿Quién hace eso? Payares. Adrián. Lo muestro. Adrián. ¿Qué es esto? Es un teléfono, boludo, ¿qué va a ser? Me dice, no, y la nota, ¿qué sé yo que escribieron? Me escribe cada boludez. No, pero lo que acabó de decirle a lo carmen, sí. Sí, y me voy. ¿Vos sabías lo que habías dicho? ¿Eh? ¿Vos sabías lo que habías dicho? Por supuesto. No, cuando me dice a lo carmen. Muy alfano eso, te hiciste la boluda. Entonces, me dice, ¿y por qué no me dijiste? Porque te lo tenían que decir las autoridades de canal, porque no me lo hicieron, qué sé yo, antes de preguntarle a ellos. Pero además, yo todo en términos de jocosidad, porque yo cero, ya estaba todo terminado. Pero lo increíble es cuando me dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque, no sé si vos recordás que en una época vos dijiste la noticia, que me habían llamado Canal 9, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, cuando pasó esa noticia, que salió hasta en los portales de Calamuchita, nadie me preguntó nada. Ah, ¿te ignoraron? Nadie me preguntó nada. Entonces, ¿por qué me lo iban a preguntar ahora? Claro, estuviste bien. Es lógico. Y además, te digo una cosa. Muchas veces me dicen, ¿es ético o no es ético decírselo al aire? Y yo hago una pregunta. Bueno, eso es show. Pero, ¿por qué podía tener yo miramientos de cómo se siente una persona en el aire cuando ese mismo ser le importó un pito como me sentía yo? Claro, por eso. Claramente vos no tenías onda con los chicos, claramente no tenías onda. Y vos estabas contratada por el canal. Me parece bien, ¿no? Me parece mal lo que hiciste. Bueno, vos habías dicho en un momento como que a vos te parecía, decime si estoy equivocada, que a ellos les gustaba hablar ellos, ser los protagonistas ellos. Yo, querés que te diga ahora de mi, digamos, así como les dije a ustedes, se la bancaron. Felicidades a todos. Yo creo que ellos, es muy difícil, lo sabés vos, conducir un panel. Hay que dejar hablar, hay que conducir. Pobre, míralo, Ángel. Yo creo, y el conductor no habla tanto, deja que hable, tira la pelota para cámaras. Y a ellos dos les cuesta callarse. Yo tengo la sensación que todavía son panelistas, que cuando le dan la cámara, pa, hablan todo, y que realmente no conducen. Son panelistas, no son conductores. No saben conducir un panel. Sos tranquilos, Ángel Graciela, ¿eh? No, 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 no. Perdón, ¿puedo decir algo? ¿Cómo? Ay, no me quiero decir el resto. No te olvides, no te olvides. Anota. ¿Cómo ves al resto de las compañeras, digo, en este sentido? A Karina, a Mariana. Claro. Ya está, analizala, ya está. ¿Qué nos analizaste a nosotras? ¿Cómo las veo? No, en este sentido, que vos decís que son más panelistas ellos dos que... Chicas, ustedes han sido compañeras, Mariana y Karina. Hoy, Mariana, hoy hay una nota en un portal donde Mariana se queja, tuvo un encuentro, un choque con payares. ¿No lo leí bien? ¿Leí los títulos? ¿En serio? ¿De qué? No sé. No me enteré. Tuvo un choque porque no sé qué dijo de Devoradello, que el otro no sé qué dijo, que no sé qué dijeron. Hubo ahí, hubo un choque. Yo he presenciado cosas en los cortes que me parece que tienen que contarlas los protagonistas. No, no, no. ¿Para qué te invitamos? Graciela, no, 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 no. Graciela, si ya te fuiste, Grace, ¿qué te importa? Si vos estabas ahí, sos protagonista. A mí no me importa nunca nada. Pero considero que cada uno tiene que contar sus vivencias. ¿Pero qué viste en los cortes? Mirá, yo, a ver, esto lo puedo contar porque fue muy público, ¿no? Yo creo que las chicas trabajan muy bien, ustedes las conocen, son buenas profesionales, Mariana, Karina y Avicoli. Luli, Luli, que está muy bien. La vende pañales, según Uffol. La vende pañales. Según Uffol. No seas malo, parece la secretaria de juzgados. Uffol lo dijo. Ella está haciendo. Está muy enojada con vos, Steffi, Uffol. De paso te digo. ¿Otra vez? ¿Y ahora por qué? Porque dice que nunca te dijo burra y vos insistís con eso. Vos me dijiste antes que me dijo burra. Fuiste vos, Ángel, el que dijiste. Yo te conté lo que había dicho Uffol en su programa. Sí, y ahora dice que no lo dijo. Dice que no lo dijo. Bueno, lo voy a hablar con ella en algún momento. Por favor. Yo creo que hay que hablar directamente. Me dijiste burra y damos. Yo cuando me dicen algo, yo lo acepto. Si a mí, que considero que tengo una cultura basta, con B corta, no basta. Si a alguien me dice burra, bueno, podés ser burra en algún campo. ¿Por qué no? Claro. Yo acá, porque soy burra y digo, no sé. Bueno, ¿y qué pasó? Me perdí. ¿Qué pasó entre Bray y Payares en el corte entonces? No, no fue entre Bray. Fue entre Karina y Rodrigo. Entre Bray y Payares fue hoy. Ah, Karina y Rodrigo. Pues es un amigo, Karina y Rodrigo. Ese. ¿Qué pasó? Pero fue una situación bastante tensa para mí porque... A ver, yo a vos nunca te voy a hacer eso. Y tengo que decir que hace 50 años que laburo, que he trabajado con todos. Y con mucha gente tensa trabajaste. Y sí, y no hay que tener... ¿Te acordás en el bailando la gente tensa que había? Pero no hay que tener feeling con todos. Es decir, no es una obligación tener feeling. Y puede pasar y es un incidente. Lo que a mí no me gusta es cuando en el corte hay griteríos. Hubo una situación entre Rodrigo y Karina que a mí me puso muy tensa. Le gritó a Karina, Karina, se quedó calladita. Y me pareció que hacía lo correcto, pero no estaba cómoda. Y yo realmente no veo que haya que gritar. Si tenés algo con alguien, lo llamás, le decís, mirá, te pasa esto, te pasa lo otro. Ella a lo mejor no lo quiere contar, qué sé yo. Pero a mí me resultó muy desagradable. Me resultó... ¿Cuál fue el motivo? Mira, aparte... ¿Algo del aire? No sé, creo que estaban hablando de Gallardo, de Moyne. Y ella, Karina, había recibido una foto, creo, de la ex mujer de Gallardo. ¿Puede ser? Claro, le estaban contando una información. Y entonces algo pasó, qué sé yo, que yo estaba medio extraída, porque la verdad, la mujer de Moyne... No te importaba nada. No me importaba un Zorin, y así te lo digo. Estaba con un embole que me quería matar. Y de verdad me despertó Rodrigo en el corte. Con el grito. Que pegó unos gritos. No, me encantó porque dijo, panelistas. Yo me levanté porque siempre digo que no soy panelista. Yo no soy... No, no puedo creer que no soy. ¿En serio? Si panelistas me fui a la mierda. Entonces, pero digo, puede suceder... Pero cómo fue el grito, panelistas qué. Y panelistas, y en realidad... Cállense la boca. Fue con Karina. Ah. Entonces Karina, que lo cuente. Realmente, ella muy educada se la bancó, pero a mí ese tipo de trato, cuando yo tengo algo con alguien, lo tengo... Qué raro lo que contás, porque de verdad lo conozco hace muchos años a los dos. Bueno, no, bueno. Y no soy más educados. No, no, no. No sé. Está todo bien, está todo bien. No, no, te creo, porque vos estuviste ahí, ¿eh? No, 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 no me creas. No, no, es que yo te creo. No, no, es que yo te creo. No, 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 me parece extraño. Me parece extraño. Por eso yo no lo quería contar. Creo que lo tenía que contar Karina cuando tenga ganas, pero yo lo presencié y no me gustó. Grace, ¿vos considerás que desde que te fuiste el programa cambió para peor? Te la estoy haciendo sutil. No lo veo, mamá. La verdad que no lo veo. No lo veo. Y sí, no puedo estar viendo todo lo que... No, y lo que viste en redes, en rating... Vos decís, porque vos con el rating, qué malas que sos. No, yo no lo dije. Vos estuviste mirando el rating. Mirá, yo no le deseo daño a nadie. Lo que creo es que tenían un determinado tipo de programa donde yo no entraba. Listo, que les vaya bien. A mí qué me importa. Pero yo pienso en mí, no pienso que le vaya mal. ¿Por qué no volviste, como te preguntó Ángel, qué pasó? Porque vos volvías y vas a quedarte dos semanas más. Ah, porque cuando se da el aire, que viene con el teléfono. Y qué sé yo, qué pasó, y qué sé esto. Y yo, me dice, te lo pregunto en el aire. Yo pregunté, ¿lo consensuaste con alguien? Porque, viste, las cosas que pasan en el aire son consensuadas. No, porque, bueno, yo no sé si lo consensuado. Evidentemente no lo había consensuado. Me lo tiran en el aire. Yo estoy muy tranquila, le cuento lo que estoy contando ahora. Yo soy tranquilísima. Y luego, entonces, ¿qué hago? Voy a las autoridades. Dale, Graciela, contate otro. Voy a las autoridades y le digo, flaco, ya está, porque... O sea, ya explotó, ¿qué me voy a quedar haciendo? Mirando el techo y revolviendo brazos. Ya se pone incómodo. Coincidieron que estaba todo muy bien. Nos despedimos con el mayor de los efectos. Y te mandaron bombones. Bye, bye, Brasil, a otra cosa. Ya no daba. ¿Qué te vas a quedar haciendo? Preguntale, Graciela Alfano, me dice un ex compañero de Canal 13. Bien. Ajá. Opa. Que tengo muchos y les mando un beso a todos. Si es verdad que los conductores o los panelistas, como dijiste vos, se quejaban mucho y pidieron cambio de musicalizador y de producción. Mirá, eso es una interna, pero, a ver, yo digo, hagan periodismo de... ¿Vos estabas ahí antes de que Pepe Pompín? Periodismo de investigación. Lo ves en los programas. Si cuando le dice al director, no sabés dirigir, pega los botones bien, qué sé yo. Yo no sé si es una forma de conducirse, pero yo sé que había una especie de aversión entre los técnicos que no les había caído bien, que en cámara los mandes en cana, ¿viste? Esas cosas, la verdad, a mí me ha resultado... Vos decís que los técnicos están enojados con... ¿Son los mismos que trabajamos? Algunos técnicos, sí. Sí, sí, algunos técnicos, sí, que no están... Y de verdad pidieron, me parece que sí, que de pronto ni está bien ni mal. Lo dijeron en el aire, en un momento se quejaron porque había un Zoom y dice, esto en LAM o en América salió bien, acá está saliendo... Esos son chistes que uno hace sobre el aire, en el aire uno dice... ¿Vos decís un chiste? Sí, sí. Bueno, a los técnicos no les cayó bien. No lo hagas. Bueno, puede ser. No lo hagas. ¿Te fuiste automáticamente del grupo de WhatsApp o...? Inmediatamente, al día siguiente. La verdad que no me había fijado y cuando empieza el programa, me fui y claro. ¿Pero cómo fue eso entonces que te preguntó Ángel de las dos semanas que ibas a continuar que vos dijiste tengo que...? Y no, por eso, me reúno con Coco, hablo con Adrián, con Pablito que estaba en Miami y le digo, chico, ya está, ya explotó todo, ya... ¿Y es lo que te dijeron? Sí, dale, Grey, cero problema, todo bien, me mandaron un regalo divino. Sí, los bichos, colates, todo. Le agradecieron muchísimo mi participación, está todo más que bien con el canal, pero bueno... ¿Y con las chicas no te hablás con ninguna? Sí, 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 Charley, las quiero mucho, sobre todo a Karina, a Mariana, las quiero mucho y a Luli también, desde otro lugar, desde la modelo. ¿Paula Varela? Pali, no, mira, pienso que es como, yo digo, es como una muleta de Adrián, ¿viste? De todo lo que él necesita como conducción, ella es como que, como yo lo vi, ¿no? Apoya, le apoya algunos baches, algunas cosas que él necesita. Para mí es muy buena. Está bien, está bien. Sí, como compañera de Ristia. No, es muy buena laburando para mí. Sí, sí, como todas las chicas. Te llevas bien igual, porque ella es más del grupo de... Es muy amiga de Adrián y Rodrigo, o está muy con ellos, porque ya venían laburando desde antes. Sí, está todo bien que sean amigos, o sea... Son cuatro, una nena chiquita se pone mal. ¿Por qué te reemplazaron por un muñeco? ¿Eh? ¿Por qué te reemplazaron por un muñeco? ¿Sabías que te fuiste vos y entró Pepe Pompín? ¿Vive Pepe Pompín? Sí, bien, no más. El conejo, sí. ¿En serio lo pregunto? No, vive, 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 vive. A mí me sonó como a cargada. Yo no creo. Niego terminante por la gente que me hagan esa cargada, sobre todo justamente por la empatía que yo tuve desde el comienzo. Tuve realmente mucha empatía, y sí, con las fotos, con todo lo que pasó. No seas malo, la verdad que lo rebanqué. Es difícil reemplazarte, porque se va a agradecer al fano y a quién ponés. A Pepe Pompín. Mirá, ahí está Pepe Pompín. Mirá qué amor. Es un divino como compañero. Fue compañero mío seis años, un amor. ¿Vos trabajaste con Pepe Pompín? Sí, obvio. Y bueno, capaz que le va mejor. A la gente que le gusta trabajar con muñeco, qué sé yo, no sé. ¿Y qué te gustaría hacer ahora, Graciela? ¿Tenés ganas de trabajar? Mirá, justamente... ¿Te vas a Canal 9 al final? Desde los 50 y tantos años que tengo. Yo cambié mucho. De modelo a cine, a cine serio, a televisión, a conducir, a todo eso, a todo eso, a todo eso, a todo eso. Bedette, jurado del Bailando, vine acá a la AM a ser el personaje del antagonista de la señora. Entonces yo creo que ahora tiene que haber un cambio porque lo necesito. Lo necesito yo porque yo me aburro, ¿viste? Como soy básicamente actriz. Los actores sabemos que empezamos y terminamos las cosas. Y yo me aburro un poco de los personajes, creo que tengo que tener una transformación y para eso yo siempre me quedo un poco conmigo misma y veo. En este momento tengo ofertas que son lindas, alguna un poquito Danger, otra que tiene que ver con producción, que también me gusta, me gusta producir. Y bueno, voy a ver qué hago. ¿Vas a hacer teatro con Carmen? Mirá, hay una propuesta que es muy linda. Es muy linda, querían hacerla con Moria, pero viste que Moria está haciendo Julio César. Sí, me gusta este sábado, me invitó a la UAN. La amo. Julio César, Muscari, el San Martín y Moria. Es así. Hermoso. Es así. Hermoso. Estamos en un momento fantástico donde esas cosas pueden... Y yo soy una disruptiva natural, o sea que tengo que ir a disruptir, disrumpir, disrumpidar, no sé, qué sé yo. Reventar, explotar. ¿Qué voy a hacer, no sé? ¿Qué quiere hacer Carmen con vos? Yo quiero hacer con ella. Ah, ¿vos la vas a producir a ella? Para un poco. ¿Pero te subís al escenario o te quedabas afuera? No, me subo al escenario. Ah, sí. Todavía no tengo... ¿Vos sabés que yo le decía? Yo tengo casi 70 años, tengo 70, redondeamos. Casi. Mentira, gracia. Y yo, ¿sabés qué pensaba a esta edad? Que yo iba a estar con un bastón, una vieja chota, un pediátrico. Y yo no puedo creer que me subo al escenario, todavía camino. No podés estarlo más. Eso puede creerlo más la mujer. Así que mientras me dé, lo que sí creo y lo que no quiero hacer es quedarme en el mismo personaje siempre. ¿Viste? Yo tengo una película de Mae West, y yo que me disculpen algunas divas, pero las comparo y las he comparado hablándole, que habla de una película que ella hizo que se llama Sextet o algo así, donde ella a 85 años está como unos pendejos forzudos alrededor. Y yo dije, Dios mío, libérame de esto. O sea, creo que a mí me entra mucho más la carrera o la imagen de Jane Fonda que pudo cambiar, que puede dar otras cosas, que quedarme ahí. Es decir, que me hago las pendejas este personaje. ¿A qué divas se lo dijiste? Pero yo no sé si tengo que casarlo toda la vida. ¿A quién se lo dijiste eso? Dijiste, se lo dije por teléfono. Sí. Ah. ¿A quién? No puedo. Ahí sí que no me habla más. Vos sabés que las grandes divas, las rampe mucho las pelotas. Lo que le pase a Pallene no me importa, pero la verdad no quiero romper amistades de cien años. De años. Ah, son amigas. No, y además lo digo por mí. Se lo dije por mí misma. O sea, yo no quiero estar en ese personaje permanente. ¿Cómo avisarás tus 70? ¿Ya estáis? Ya estoy. Bueno, está bien, estás empezando. ¿Ahora me quedará? ¿Cuándo cumplís? No, tenés 79. Eso quiero decir. Ah, vos decís una década. Estás en los albores. ¿Cómo imaginas tus 70? ¿Sabés qué pasa, Ángel? Yo vivo muy el día. Yo no vivo para... Inclusive, me dijeron, ¿qué vas a decir el martes acá? ¿Qué sé yo? Lo dije el domingo. A ver si vivo hasta el martes. No sabemos si podemos vivir. Y tampoco hay que tomarse tan en serio todo. Claro. Vengo acá, te contesto, estoy con las chicas, esto está pasando acá, es vital, es vivo, justamente porque no lo pensé. Lo hice. ¿Estás en pareja? Ni en pedo. ¿Y qué pasó con el vecino? No, eso es una cosa, te pido, por favor. Otra cosa que pienso, las viejas no hay que preguntarles, es algo decadente. ¿Por qué? Si lo contaste vos el año pasado, estabas con un vecino. Sí, pero eso fue por la pandemia, justamente porque estaba medio loca, psiquiátrica. Por las dudas. Entonces dije, voy a agarrar un pibe, pero mirá que voy a agarrar un pibe yo hoy en mi vida. La pandemia te... Bueno, si uno a esta edad empieza a idealizar. Graciela, la pandemia te pegó de alguna manera determinada, ¿qué te provocó a vos? Y yo creo que sí, hubo momentos de grandes crisis, por eso digo que hubo un cambio muy fuerte adentro mío y que este programa que hice justamente no acompañaba eso que tenía que ser. Pero tampoco lo libera para allá, es lo que le pasó, ¿eh? Cada uno atiende a su juego. Pero quien me acompañó mucho, hice hoy un reel. ¿Quién? Donde estás con Benny, con mi perrito. Y tengo que agradecer a todos los animales y las mascotas que han acompañado en esta pandemia a las personas que hemos... Fue panelista del AMP, tu perro. Pero por supuesto. ¿Y vos trabajás, Grace, porque te hace bien o priorizás también lo económico? No, lo económico no necesito nada. Al contrario, yo doy, doy a mi familia todo lo que puedo. ¿Para qué quiero tanta guita? De mis hijos quieren hacer cosas, se los doy. De hecho, toda una herencia que tuve, desparrame todo. No, no lo sé. Graciela, ¿siempre viviste de manera holgada o algún momento que tuviste necesidad económica? No, tuve suerte. Tuviste un esposo muy millonario, todo el mundo lo sabe. Pero digo, antes o después, ¿en algún momento la pasaste mal económicamente? Mirá, yo pasé una pobreza que no tenía real de chica. No era que éramos pobres, pero yo viví pobremente porque mi madre no me daba cosas. El abandono era de alimento, de ropa. Yo iba al colegio con unos zapatos rotos. Y la pobreza da mucha vergüenza. Vos sabés porque tenés los chicos de Janina en el colegio que yo iba. Son familias, mucho dinero. Y yo recuerdo esa pobreza a la que fui sometida, como de algo, la pobreza da vergüenza. Entonces, hasta que uno se encuentra con algo, que eran las familias de las compañeras mías, que tenían plata y que me tendrían lástima, digo yo, porque me llevaban a sus casas, me daban cosas. Y entonces uno encuentra la cara de la compasión, del amor. Y ahí se te pasa. Ahí vas entendiendo que la verdadera riqueza no está en que me dieron ese sándwich o que me dieron unos zapatos viejos de sus hijas, pero que estaban buenos. Tremendos. Me emociona hablar de esa época porque tú dices, Graciela, por ahí hay mucha gente que no lo sabe, que tuviste una relación con tu mamá complicada. En algún momento lo contaste. Como la relación madre-hija, una madre con mucho carácter, muy dura con vos. ¿La pudiste perdonar a tu mamá? Mi mamá estaba enferma, básicamente. Mi mamá era el resultado de una vida de enfermedad, de dolor, de muchas cosas. Y por supuesto yo la peleé hasta el final. Mi mamá fue el puchingbol de mi vida. O sea, yo el puchingbol de ella, a mí cuando me dicen no te entran malas, pero flacos, vos es el entrenamiento que tengo, vos es la que tenés que hacer, la inteligencia que tenés que hacer para que realmente te dé bola y me entre algo tuyo. Entonces cuando realmente te pasa eso, que ahí está la gorda, que ahí, qué divina, porque tenía una cara de buena, pero era tremenda. Y era tremenda, tremenda. Y tuve mucha rabia también. La odié, era como una cosa que... Y la pudiste perdonar, la entendiste. Era esto en la vida a mí. Y después un día me di cuenta, me di cuenta todo, me di cuenta que ella también era un resultado, que hizo con lo que tenía, hizo lo que podía. Lo que pudo. ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso? No es que la perdoné, la acepté adentro mío. Vos sos mi árbol genealógico. Hasta que esta pierna no te ame, esta pierna no está bien parada. Entonces está mi madre en esta pierna. Y mi padre, con su abandono y con todo, está en esta otra pierna. Y si yo soy hoy una mujer bien parada, es porque tengo a mi madre y a mi padre. ¿Y qué te costó más, Graciela, el abandono de tu padre o esta relación fallida con tu mamá? Bueno, pienso que primero, el que está. Ese es el chiste, ¿viste? El que está, se la pegás porque justamente es el que está. El que no está es tremendo. Porque no está, no tenés ni con quién agarrarte. Y qué hubiera sido, qué sé yo. No hay un invento que entre en ese dolor. Y hay una envidia a otras chicas, a otras compañeras que sí tenían un padre. Y yo veía esa protección, eso del varón. Pero la vida, fíjate cómo es. No me dejó irme tranquila ese tema. Me trajo tres hijos varones. Pero sin embargo, lo diste vuelta. Yo vi la relación con tus hijos. Y no eras una madre jodida con los chicos. Pero no tenía más remedio. Los chicos no quieren aparecer, pero te adoran. Me adoran porque hemos ido con la verdad. Con la verdad siempre. Con la verdad, con la pelea. Nos peleamos también, nos cortamos el teléfono. No te hablo más, sos una boluda, tenés que hacer esto. ¿Sos una boluda? Sí, me digo más boluda. Más boludos, sos goles, contestos. Pero está bien porque la relación está sana, está viva. Viva. Y creo que no hay que tenerle miedo. Finalmente, mi madre me enseñó algo importantísimo. Que sin haber hecho casi nada para merecer el amor, me enseñó lo que es el amor incondicional. La quiero con locura. La quiero en el día de hoy, aunque me haya hecho lo que me haya hecho. ¿Y qué extrañás de tu mamá? De las cosas buenas que tenía, ¿qué extrañás? Ay, Dios bendito. Y tal vez el entrenamiento intelectual. Como era una persona muy, digamos, pobre en lo que era lo emocional y abrazarme, etc. El entrenamiento intelectual... ¿Te desafiaba intelectualmente siempre? Sí, sí, sí. ¿De qué manera, por ejemplo? Pero también me dio mucho entrenamiento. Justamente me decía burra. Y yo estaba burra. Entonces me iba a lo que es ahora. ¿Vos a agarrar el Google académico? Empezar a leer los filósofos alemanes de qué se tratan las reglas, los principios, el bending. Todo se aprende. Entonces me ponían tantos desafíos que yo tenía que meterle, meterle, meterle. Y eso extraño hoy. Porque viste, Ángel, que no hay tanta gente inteligente que te provoque un realmente desafío. ¿A qué edad te fuiste de tu casa? No me fui a... ¿Por qué a qué edad? No me fui a una edad. No, porque tal vez en algún momento dejaste de vivir con ella. No, cuando me casé. ¿Cuando te casaste? Sí, me casé muy jovencita. Que creo que un poco me casé para irme de mi casa. Pero en realidad la relación estaba siempre. Lo que pasa es que cuando ya sos más adulta, una niña de cuatro años, cinco años, una cosa, una chica de 18 años, ya, a ver, lo que te pasa no es culpa de tu vieja, es culpa de lo que vos tenés que tratar de avanzar. Graciela, ¿y con el amor sufriste? ¿Sufriste, por ejemplo, la separación del padre de tus hijos? Mirá, no fueron relaciones maravillosas, porque cuando uno tiene semejante relación con el padre, que es como una ausencia, y yo no, no sé, no sé, yo no sé. Es muy raro, porque yo siento que la vida me dio un lugar donde me dicen durante muchos años que fui el sex symbol de todos los hombres. Yo me cago de risa, porque digo, yo no tuve uno realmente que pudiera tener una relación, pero no digo culpa de él, mía. Yo no estaba preparada para eso. Yo no sabía cómo querer bien. Yo no sabía cómo querer bien a un hombre. Entonces las cosas se terminan. Y ya ahora es tarde. Ya seguimos charlando con Graciela en un minuto, nada más.